Ay, ¿hayas mirado tanto? ¿De dónde viene? Es ese libro tan grande. ¿Por qué somos para este geógrafo? Soy de ahora. ¿Qué es un geógrafo? Un sabio que conozco donde se encuentran los mares, los ríos, los desiertos, etc. Muy interesante. ¿Nunca había conocido un planeta donde nos estuvo? ¿Hay montañas? No puedo saberlo. ¿Y océanos? No puedo saberlo. ¿Y ciudades? ¿Y ríos? ¿Y desiertos? Tampoco puedo saberlo. ¿Pero si usted es geógrafo? Exacto, pero no soy explorador. Cargo absolutamente de exploradores. No hay geógrafo que instara a contar en lugares de ciudades, mares, ríos, desiertos, océanos. Un geógrafo es demasiado importante para andar de aquí para allá. Un geógrafo jamás abandona su espacio. Pero en él, reciben los exploradores. Los interroga y van a conocer su futuro. No hay geógrafo, pero de cualquier tal como me parecen interesantes a una investigación sobre la moralidad del explorador. ¿Y por qué era tan cosa? Porque si un explorador mintía, llenaría la catástrofe de libros de geografía, igual que un explorador que le hubiera demasiado. ¿Por qué? Porque los borrachos ven dobles. Así, cuando el geógrafo notaría que hay dos montañas muy grandes en la historia. Conozco a alguien. Conozco a alguien que se llama el explorador. Es imposible. Así, cuando la probabilidad del explorador parece buena, se hace una diferencia sobre el suyo de descubrimiento. ¿Y se va a ver el descubrimiento? No, es demasiado complicado, pero se le exige al explorador que traiga pruebas. Por ejemplo, si se trata de una montaña muy grande, se le exige que traiga un kilómetro grandes. Pero tú, tú vienes de lejos, eres explorador, vas a inscribirme tu planeta, ¿no? Mi planeta, no es muy interesante. Solamente tiene tres volcanes, dos activos y una parada. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. A mí tengo un color. No me registro de flores. Pero ¿por qué? Son lo más lindo del planeta. Porque son efímeras. ¿Qué significa efímeras? Las geografías son el libro más importado del mundo. Son, nunca pasan de nuevo. Es raro como una montaña cambie de lugar. Es raro que se acabe el agua con un océano. Los geógrafos solo escriben sobre cosas eternas. Pero los volcanes apagados pueden despertar. ¿Pero qué significa efímeras? Los volcanes apagados no son los que les importan a los geógrafos. Solo nos importa la montaña. La montaña nunca cambia. ¿Qué significa efímeras? Que están próximas a desaparición. O sea, que mi flor está próxima a desaparición. Tal vez. Pero si nada más tiene cuatro pines para protegerse. Y la deja dos horas en mi planeta. ¿Qué me recomiendas de visitar ahora? El planeta tierra tiene una gran reputación.